El Estado de Nicaragua está en obligación de entregar los bienes confiscados y sus personerías jurídicas a las organizaciones civiles que fueron afectadas ilegalmente, dijo Marilea Reynosa de la Sociedad Civil. La manera en que el gobierno o el Estado censuró, quitó, confiscó estas organizaciones de sociedad civil ha sido de una manera que no cumple el marco jurídico existente. Todas las organizaciones de sociedad civil tienen un proceso y este proceso pasa por gobernación, pasa por el INSS, pasa por la DGI, entonces nosotros hemos cumplido con las obligaciones que nos establece el marco jurídico, pero el Estado nos ha censurado a nosotros cumplir con nuestra visión y nuestra misión y visión que son la defensa de los derechos humanos, proteger el medio ambiente, proteger los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas. Así que nosotros estamos en ese campo abierto de que el Estado cumpla con ese marco jurídico y que devuelva a estas organizaciones sus inmuebles, que devuelva la libertad para nosotros seguir y continuar ejerciendo este derecho que la Constitución me lo da. Precisó que las organizaciones mantendrán la lucha cívica y que seguirán siendo críticos a los gobiernos que incumplen y violan los derechos humanos. Nosotros los ciudadanos nos hemos manifestado siempre, de alguna manera, ya sea en las calles, ya sea en nuestras casas, ya sea en las redes sociales, pero en los últimos tiempos que ha vivido Nicaragua, donde el gobierno o el Estado ha ejercido el poder a través de la arma, pues nos ha limitado expresarnos libremente en la calle. Pero ahí estamos, siempre ahí estamos en la calle, dos, tres, cuatro, cinco grupos, haciendo siempre esa presencia ciudadana, exigiéndole al Estado que nosotros tenemos derecho, que la Carta Magna nos da el derecho de estar nosotros manifestándonos en la calle pacíficamente. Y lo vamos a hacer siempre, lo vamos a hacer siempre. Para Noticias 12, Armando Amaya.